Últimas noticias de Estados Unidos de América. El titán Donald Trump dice que puede poner fin al conflicto de Ucrania inmediatamente si habla con Putin. Si mis amigos, Trump ha repetido su afirmación de que podría poner fin rápidamente al conflicto entre Rusia y Ucrania si habla con el presidente ruso, Vladimir Putin. En una entrevista, el expresidente estadounidense el titán volvió a decir que la usurpación rusa nunca habría comenzado si él todavía estuviera en la Casa Blanca, en lugar de Joe Biden. El patriota agregó que sería posible negociar el fin del conflicto dentro de 24 horas, y es que esta afirmación ya la ha repetido varias veces, en donde él ha asegurado que podría hacerlo si fuera el líder estadounidense. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo escuchan? Nunca debería haber sucedido, pero sucedió. Habiendo dicho eso se puede negociar, dentro de las 24 horas, dijo Trump. Realmente tiene que hacerse desde la oficina del presidente. Y tienes que meter a los dos en una habitación, y hay cosas que puedes decirles a cada uno de ellos, que no revelaré ahora, que garantizarán que el conflicto terminará inmediatamente. Trump escribió el conflicto en Ucrania como un horror y dijo que el número total de los fallecidos por el conflicto, es más alto de lo que se está revelando. Están hablando de números que no son nada en comparación con los números reales, dijo Trump. Cuando derriban esos grandes edificios de apartamentos, y cuando derriban ciudades y dicen que dos personas murieron o tres personas resultaron heridas, eso no está bien. Creo que los números son mucho mayores. Eso se revelará en una fecha posterior, agregó. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Esa guerra tiene que parar, y tiene que parar ahora, y es fácil de hacer. Mis patriotas. Durante casi un año, Trump ha dicho que la usurpación rusa hacia Ucrania no se habría producido si todavía, él fuera presidente. Ha citado acuerdos aparentes que tenía con Putin y la falta de respeto y miedo que el presidente ruso tiene por Biden. Y tú dime qué opinas. Déjame tu comentario, muchas gracias a todos.